Hola, soy Leonardo. Quería hablar de un tema que es muy sensible, producto de mucho sufrimiento humano, de mucha confusión. Un tema que parece irresolvible por momentos, que es eso que llamamos inseguridad o un sinónimo autoestima, baja autoestima. Todo eso que genera todo un historial de conflicto en nuestra vida a través de los años y que cuando ya genera un caos y una incomodidad demasiado grande, quizás, se la presentamos a algún psicólogo para que nos ayude. El psicólogo va a esclarecer el tema, ya que va a tomar la inseguridad desde nuestra niñez, desde nuestro pasado, desde los primeros recuerdos donde se gestaron. Y va a hacer todo el desarrollo, seguramente lo va a hacer bien, va a hacer todo el desarrollo y el caos que generó esa baja autoestima, esa inseguridad, esa visión de nosotros mismos desde un punto de vista desvalorizado. Porque eso es la inseguridad, es sentirnos poca cosa. Ahora, ¿qué, en definitiva, qué es lo que va a proponer un psicólogo, un tratamiento? No queda otra que después de esplayarse sobre todo el camino que generó y donde se inició, a esa inseguridad no queda otra que trabajar sobre ella. Bueno, ahí se presentan dos problemas, dos grandes confusiones. Contra la inseguridad no se puede trabajar porque la inseguridad es como el amor, es como cualquier emoción. Es el derivado de una acción de evasión. Es el derivado de que no conozco la existencia ni quién soy yo dentro de la existencia. Entonces yo no puedo trabajar directamente contra ella, ni tampoco el pasado o la niñez es el momento, la raíz donde se creó. Sino que se creó desde el mismo momento en que yo elegí no querer saber sobre la existencia, que no viene a ser otra cosa que lo que yo soy. Por lo tanto, yo no puedo trabajar contra la inseguridad, porque es la consecuencia, el derivado de otra cosa. Entonces todo esto genera mucho sufrimiento, mucha confusión. Yo cómo no voy a tener inseguridad si no sé quién soy, si no sé qué es la existencia. Cuando uno no enfrentó la existencia cara a cara, no hizo un enfrentamiento existencial de la vida, de quién es uno. Desde lo existencial. Uno no le queda otra más que aceptar lo que dijeron que uno era. Lo que la educación dijo que uno era. Que son generalmente la voz de los padres y de la sociedad. Ahora, el trato de los padres hacia uno dicen que uno es. Si a uno lo critican, uno cree que es poca cosa. Si a uno lo reprimen, cree que es poca cosa. Si a uno lo retan, cree que es poca cosa. Si a uno no lo felicitan, cree que es poca cosa. Si a uno lo felicitan, uno cree que es mucho y se transforma en un ego. Uno siempre adopta lo que otros dicen de uno, porque uno no sabe realmente, desde lo existencial, quién es uno. Ahora, cuando esto deriva en inseguridad, venimos a esclarecer un poco el panorama de lo que acá realmente pasa. Porque quizás una de las grandes revelaciones en estas charlas, en estos videos, en estas observaciones, es que uno de los grandes desafíos es descubrir lo que son realmente las emociones. Como hay en otro video, en la página, en el canal, que habla sobre las emociones. Ya que las emociones son maestros. Las emociones no son negativas, ni una sola de ellas. Cada emoción es un maestro con un mensaje a dar. No es algo a trascender. Por lo tanto, ya trabajar contra la inseguridad. ¿Por qué? Si la inseguridad no es algo mal en uno. La inseguridad simplemente es la decisión de no querer saber quién soy existencialmente. Claro, me expone a aceptar lo que otros dicen que soy. Sí, es incómodo. Pero es simplemente una decisión. La inseguridad se instala de esa manera como un maestro que viene a decirnos Hola, no sabes quién sos. Eso es todo. Eso es la inseguridad. No es algo mal en uno. No es algo a trabajar. No es un trabajo de años. Es un maestro a escuchar. No sabes quién sos. Está bien. Si querés decidir, seguir sin saber quién sos. ¿Cómo no estar inseguro? Ahora, sin querer saberlo. Sin querer enfrentarse a lo existencial de quién soy yo y quiénes somos todos. Yo pretendo trabajar la inseguridad. Ahí sí que me voy a meter en un trabajo imposible de realizar. Voy a cargar un peso imposible de sostener que me va a generar un desgaste permanente a través del tiempo. Lo cual va a empeorar el panorama. Y yo voy a decir que es la inseguridad. Si todas las emociones son maestros, la única acción real y el único trabajo real, si es que es un trabajo, es simplemente aceptar al maestro. Escucharlo. El maestro te va a decir que hay una existencia ahí y que no la has mirado, no la has aceptado completamente. Entonces, la misma inseguridad es la voz de un maestro. ¿Cómo trabajar contra eso? ¿Cómo reprimir eso? Si el maestro mismo es el que está hablando, el que lo está creando, el maestro de nuestra emoción. Esa inteligencia que hay detrás, que permanentemente emana sobre nosotros, que permanentemente influye sobre nosotros. Le podemos llamar el ser, le podemos llamar Dios, le podemos llamar el yo soy. Algunos hasta le pueden llegar a llamar Jesús, Buda. Es una inteligencia que se comunica directamente a través de la emoción. Entonces, toda esta charla lo que está haciendo es evitarnos mucha confusión y mucho trabajo. Muchos caminos equivocados que llevan a más incomodidad y sufrimiento. La inseguridad no está mal. La inseguridad es la voz de un maestro. No hay nada que hacer contra ella. Ni trabajarla, ni reprimirla, ni superarla. Cuando yo decida escuchar al maestro y enfrentarme a lo existencial, ¿cómo yo no voy a tener un bajo valor de mí mismo si yo no sé si hay un mí mismo? ¿Qué es mí mismo? ¿Qué soy yo? No lo sé. Y entonces, ¿cómo yo voy a trabajar en mi autoestima? ¿Cómo yo voy a pretender amarme? Es imposible ya que el amor es un sentimiento que nace sobre mí mismo cuando yo por primera vez tuve un acto de honestidad conmigo mismo y reconocí la existencia y la miré para ver si realmente hay un mí mismo ahí, una inteligencia que me sostiene, que es mi identidad. Si ahí no hay una inteligencia que es mi identidad, ¿cómo yo voy a amarme a mí mismo? Entonces, ¿cómo voy a tener seguridad sobre mí mismo? Si no me amo, voy a sentir inseguridad. Entonces, aquí sí podemos llegar a la raíz y evitarnos muchos problemas, mucho trabajo. Y el día que uno decida a ver si hay un mí mismo ahí, una inteligencia que nos sostiene a todos, vamos a comprobar realmente si eso que llamamos inseguridad, si eso que llamamos preocupación, mente, ego, puede llegar a ser trascendido. La inseguridad, la baja autoestima, lo dejamos acá por ahora. Gracias.